Hola, soy Ingrid Rosario, aquí en mi blog 23 Hours, 23 Horas y quiero comenzar contestando la pregunta por Sheila Salgado que me escribió y me preguntó ¿Cómo una cantante puede aprender a hacer la segunda voz o alto? Ok, muy buena pregunta y espero, vamos a ver si la puedo contestar bien porque la verdad es que no toco ningún instrumento sé un poco de las notas porque tocaba, no lo van a creer pero tocaba la flauta de jovencita por unos 5 años y eso me ayudó a aprender lo básico, ¿verdad? pero el fundamento de poder armonizar, sacar las notas sabes, en una escala hay varias notas y en esas pues hay sopranos que pueden cantar más alto los altos que pueden cantar alto o al medio y los tenores, también hay los bajos, los baritones pero vamos a enfocarnos en tres, ¿verdad? en el soprano, alto y el tenor la verdad es que la primera cosa que yo quiero siempre cuando una persona quiere cantar y los puedo ayudar en algo es quiero saber si pueden entonar si tienen buen oído y no es que tengan buena voz pero es importante primero cuando vas a entrar a un coro o ser parte de tu grupo de alabanza que puedas escuchar la nota como es yo voy a usar a Becky Becky no es cantante pero sí es músico está aprendiendo a tocar la guitarra y ella me va a ayudar aunque me está diciendo que no y se está haciendo la loca aquí pero you're just gonna help me ok Becky you're gonna help me, alright so en este caso yo quiero que Becky me ayuda y tú en tu casa o en frente de tu computadora o donde tú estés yo quiero saber y yo quiero que tú sepas si puedes escuchar la nota la que estoy cantando y la palabra no es machar pero es un Spanglish pero es unirte exactamente a mi nota ok so esta es la primera nota Becky match with me please awesome voy a subirlo esa es la primera función si pudiste escuchar mi nota y tú emitirla exactamente el mismo tono el mismo tono pues tienes buen oído la segunda cosa como puedes pues buscar el alto y las otras notas si estás cantando un soprano que normalmente vamos a decir la canción canta el señor que me quedaba super alta canta el señor toda la creación pues yo decía ok definitivamente esa es una soprano que está cantando pues yo me sentía antes de grabarla mucho más cómoda cantando un alto yo voy a usar una canción de mi nuevo disco pasión no para promover el disco pero ya está en el mercado la pueden conseguir por iTunes así que Becky tienes que ponerle un link aquí ¿verdad? ¿te vas a hacer? ok entonces voy a poner esta canción que se llama cantamos aleluya y si la escuchan yo estoy cantando la voz principal no es una voz muy alta diría que es como un mezzo soprano un que es entre alto y soprano ¿verdad? y mientras la estoy cantando yo quiero ver si si pueden repetir yo voy a cantar el alto la parte del alto ¿verdad? una voz más baja de la voz principal aquí va si Becky's phone would work aquí dice y cantamos aleluya con todo el corazón y danzamos en tu gloria entiendo el control que mi clamor adorarte llegue a tu trono amén 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 ok yo usé esa imagínate una parte de tenor allí pero no lo grabamos así en esa parte ok yo quiero que tomemos la primera que yo empecé a cantar y cantamos aleluya tomando eso en consideración que es un soprano es la voz principal porque cantar encima de esa sería muy alto por lo menos para mí a lo mejor tú lo puedes hacer pero cantando la parte baja si estoy cantando y cantamos aleluya pues yo tengo que buscar la nota y normalmente es son una escala tiene siete notas una escala o dos no 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 es un octavo es en el acorde tú pones si es un C chord tú pones una nota en medio verdad no es la nota que le sigue sino la otra pero en tu cabeza es tú escuchar si estamos cantando y busca y cantamos aleluya yo voy a poner y cantamos aleluya con todo el corazón y es una una cosa es también la memorización y saber dónde está la nota y tú buscar la nota debajo y eventualmente con repetición tú vas a poder escuchar mira esta no es la forma más técnica porque estás preguntando a alguien que no he estudiado música gracias a Dios es un talento que él me ha dado pero quiero ayudarlos I want to help you guys so bad y la verdad es de que como yo lo he hecho cantando cantando no lo hago perfecto y espero también que cuando lo estoy haciendo y no lo hago bien pues tengo personas que me corrigen pero si cantas con esta canción vamos a decir o con cualquier canción si estás cantando canta el señor pues tú vas a buscar esa es la nota en esa la primera es el soprano el segundo es el alto es el tenor y vas a decir canta el señor toda la y allí buscarás el tono espero que eso te haya ayudado si algo lo que puedes hacer si conoces un poco de piano es estudiar un poco lo básico búscate un piano o una aplicación en tu iPhone o tu teléfono o en el iPad con piano y empieza a escuchar las diferencias de las notas especialmente los acordes y eso te ayudará a poder escuchar las diferentes notas y usa mi música just use it ahí pon mi música toda y tú empieza a cantar y vas a ver vas a ver todo el talento es un don de Dios sí pero también es práctica es práctica y te animo a que sigas practicando a que sigas escuchando la música cristiana que te levanta que te va a esforzar pero también que te va a educar en cómo levantar tu voz y dónde buscar esas notas no es tan difícil Sheila pero y no es imposible pero sí toma práctica espero que he escuchado he contestado tu pregunta un poco y allí si tienes alguna otra pregunta escríbeme si no si quieren saber no sé lo todo soy un libro abierto pueden escribirme aquí a mi blog 23 hours 23 horas ¿por qué 23 horas? porque quiero que nuestras vidas sean más importantes son los 23 horas que nadie nos ve que estamos bajos de la tarima que es a una hora que podemos estar cantando en público tenemos que cuidar nuestras vidas y nuestros espíritus y vivir como Cristo vivió en esta vida por eso 23 horas pero escríbeme Dios los bendiga déjame salir con esta canción porque me encanta tenemos que que Dios los bendiga chao mora mora la Gracias.